Me compré una cubana Pa' ver si más rápido te mata Tú que me criticas tanto que de mí hablas Pobre de ti me da lástima Tú pides lo que tú prives de capotique Pertiendo pelita en tu casa Mueren de hambre esperando la comida ¿Cuál es tu tema? ¿Por qué me criticas? Si no me pongo tu ropa Vives preguntando que cómo yo lo hago Que de cuándo a cuándo yo me estoy buscando Que lo que yo gato no lo da ningún trabajo a ti Le envidia a lo que te da más Pero tú te has burlado Coño, tú si eres descarado Yo sé que causo envidia Pero no es pa' tanto Que mi vida te afecte Eso no son mis problemas Yo la sigo viviendo Tú en la calle Pitojuda Y también ateo Pero cojo como tú Primera vez que yo lo veo con dos vidas Tú estás como tú aguanta eso La tuya infeliz La mía la está sufriendo Mejor salga de eso Pa' que salga de eso Cáigase muerto pa' que salga de eso Que lo que Dándote que habla Dándote que habla Dándote que habla Pa' que me critique Dándote que habla Dándote que habla Dándote Toma, dile Dándote, 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 dándote pa' que me critiquen Dándote, 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 Dóma D